No, my real friends, never hear it from me fake friends ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en Cesar Ging Hoy vamos a trabajar una rutina de brazos, completo Solamente con mancuernas Vamos a empezar aquí con este curl de mancuernas Vamos a hacerlo desde aquí y acá Dobla, ¿sí? Ahí, y va, seguido ahí, uno Proyecto ahí Aquí vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones Continuamos con este curl de mancuernas También vamos a subir ambas apoyadas Damos el soporte aquí en un banco inclinado en el pecho Para aislar un poco más Tira un poquito hacia adelante Y subes ahí, dos, eso es Aquí también vamos a trabajar 4 series de 12 repeticiones Ahora vamos a trabajar en forma de martillo, ¿sí? Diferente a la primera Vamos a hacerla de frente De frente lo hacemos aquí Ahí comprometerme un poco más también en el antebrazo Vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones Continuamos con este banco scott o predicador Vamos a sentarnos de lado Y vamos a llevarla acá, ¿sí? Ahí vas a trabajar, a aislar un poco más Regresemos de número Solo un truendo de horizontes Seremos miles Seremos miles Y ya sin más Aquí vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones Y ya para trabajar la parte posterior vamos a hacer este pre-francés Vamos a dejar que los brazos Con mancuerna Que ahí Pase por detrás de la cabeza Las mancuernas Y ahí sube Ahí trabaja más la cabeza larga Series de 10 repeticiones Y continuamos con este francés Vamos a hacerlo en diferente ángulo Vamos a hacerlo en forma lateral Vamos a llevarnos las mancuernas hacia el pecho Y luego La llevamos hacia los lados Ahí, sube Aquí vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones Y continuamos con esta copa a un brazo Vamos a tener mayor estabilidad dejando la mano atrás del lumbar Casi que esta mancuerna llegue acá al hombro Contrario ¡Suscríbete! 6000 A 7 7 8 9 10 En realidad скúntica 3 1 2 12 De 10 repeticiones en cada brazo Y ya para finalizar Vamos a hacer con la copa tradicional Vamos a dejar los brazos Ni muy abiertos ni muy cerrados Trata de bajar lo más que pueda Y sube Aquí vamos a hacer 4 series Vamos a hacer la primera de 12 La segunda de 10 La tercera de 8 Y la última, la cuarta la hacemos de 12 repeticiones Bueno, ya que terminamos esta rutina De brazos Solamente con mancuernos Suscríbete a este canal Sígueme en Facebook Y nos vemos en... Cesar G